Cuarto y último bloque de Sábado Sagrado Liga Federal, el fútbol amateur, lo estás viendo acá en el canal 14 de TIC, bueno, se viene una semifinal imperdible, se vienen los muchachos de Villa Negrita, se van a recibir al triángulo, upa, el triángulo estos muchachos también, buen tercer tiempo, ojo, ojo que vienen bien estos muchachos, así que, bueno, semifinal C45, lo vas a ver acá en Sábado Sagrado. Primer tiempo en marcha y mueven los muchachos del triángulo versus Villa Negrita, semifinal C45, partidazo, vamos a ver, en este, linda cancha, linda cancha ahí en el predio de luz y fuerza, lástima el redondelito, tiene que haber 9 metros 15, está cortito, corre Tito, el medio campo de los grosos, centro al área, se viene la gente de Villa Negrita, que quiere el triunfo, la gente de Villa Negrita, los amigos, buena gente, el triángulo también, ahí lo está el chifle Beltrán, buenos jugadores de ambos equipos, buenos jugadores, linda semifinal, vamos a ver, entre el triángulo, ahí está, con pelota en móvil, ahí está, estos son los del triángulo, esto lo de Villa Negrita, se prestaban la pelota, Villa Negrita, su jugador, el 10, Gómez, y ahora se viene la gente de Villa Negrita, se viene Ibañez, Ibañez tocaba muy bien, pero no pasaba nada, partido trabado, como todas semifinales, pero Villa Negrita tomaba la iniciativa del partido, se venía, ay qué lindo cambio de ritmo le metió, sale el número uno, centro al área, entró, sí, 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 tapa el número uno, ay cómo se salvaba la gente del triángulo, muy bien el arquero Leiva, atajando, muy bien, muy bien, miren, lo mataron, puro reflejo, puro reflejo, se salvaba la gente del triángulo, también buena gente, muy buenos los dos equipos, que viene el número 7, muy bien el número 7, Díaz, también gran jugador, Díaz, pasó por varios clubes, uno de ellos entre Córdoba, y ahora el triángulo en busca del primero, se viene el triángulo, pero pegale, como viene, le pegó, ah, lo mató, para, 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 señor juez, para lo que lo liquidó, le pegó muy bien, Ávila, centro al área, sale el número uno, fuerte el número uno, sin problema, me hizo acordar a Neuer, muy bien, Villanegrita, camiseta, blanca y negra, con cositos rojos, me gusta, linda camiseta, el triángulo, bueno, un azul, celeste, de todos los colores, los muchachos del triángulo, linda camiseta, también, podrían quedar bien con la gente, de sábado sagrado, se viene el primero, ahí la tiene, le va a pegar, pero pegale, media vuelta le cobrar mano, le cobraron, le tiró la pelota, le tiraba la pelota a Ávila, también, también, Ávila jugó por varios clubes, y se viene, sale el número uno, sale el número uno, sale el número uno, ataja el número uno, el número uno, García, se viene Gómez, sale Villanegrita, jugando muy bien a la pelota, tres, cuatro toques, cinco, sigue tocando la gente de Villanegrita, pelota en profundidad, qué lindo movimiento, se viene, ah, qué linda pelota, tira el centro y es gol, tira el centro y es gol, sí, no, no, era un golazo, muchacho, era un golazo, no, lo que te comiste, pelado, no vas a poder dormir, pelado, no, no, Ivieta, no, qué linda jugada habían armado, eh, muy buena jugada, y Villanegrita iba, eh, iba Villanegrita en busca del primer gol del partido, sí, 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 gol, 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 lo merecía Villanegrita, golazo, señoras y señores, buena pelota, qué linda pelota, y Díaz definió de manera magistral el partido uno a cero, y ahora el triángulo tocado en su amor propio, le pegó, ay, ese Renault 19 que está ahí atrás, se lo salvó el árbol, lo salvó el árbol, le pegaba a Ledesma a la pelota, uh, ahí estaban los muchachos de rec, estaban viendo ya las otras semifinales, ya eran finales, estaban viendo con quién le iba a tocar, y se viene Villanegrita en una de las jugadas del primer tiempo, salió lesionado nuestro amigo Dani Navarrete, eh, que le habrá pasado Dani el tobillo, era, el tobillo, que le ponga hielo, no al vaso, que le ponga hielo al tobillo, y se viene, no, lo que te comiste, Ivieta, todavía no puedo creer, qué linda pelota, golazo, señoras y señores, lindo gol de Villanegrita, qué lindo gol, buen centro esta vez, Ivieta, y otra vez, Díaz, buena palomita, eh, como de los supercampeones, eh, a los Oliver Atón, claro, eh, las canchas más grandes del mundo eran esas, no llegaban más al área, y se viene 2 a 0, lo quería liquidar el equipo, sí señores, se equivoca, no le llega la pelota a Navarrete, se viene el primer, ay, no, 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 no te puedo creer, buena jugada de Orieta, ay, qué tiro en el palo, hermano, eh, terrible, era el 3 a 0, lo liquidaba el partido, eh, primer tiempo, estamos viendo, lindo, sí, 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 no, no, no te puedo creer lo que te comiste, llegaba, Ledesma por el segundo palo, ay, no te lo puedo creer, no te lo puedo creer, y quería, eh, quería el, falta, falta, se viene el número 8 a tirarle, Ledesma, centro al área, amaga el arquero, rechaza, muy bien, y se terminaba el primer tiempo, lindo partido, primer tiempo, el triángulo 0, Villanegrita 2, ay, tiene que, viste cuando vos decís, ya está, liquidado el partido, tiene que tirar todas las armas, bueno, ahí va el triángulo, y Villanegrita lo va a querer liquidar, sí, liquidar, lo va a buscar, y el chief Beltrán se hacía dueño de la mitad de cancha, eh, ay, qué hermoso taco del número 14, More, hubo un par de cambios en ambos equipos, y se viene Villanegrita, que lo buscaba de contra, eh, con un Díaz intratable, muy buen jugador Díaz, eh, está impecable, Univieta, también, que aparte de errarse el gol que cerró, pero jugó bien, eh, jugó bien Villanegrita, primer tiempo, impecable, y ahora va, eh, va Villanegrita en busca del tercero, era más, ay, qué linda pelota, se viene, sí, 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 no, 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 no te lo puedo creer, no te lo puedo creer, pero, habilitadísimo, allá el que levantó la mano estaba habilitado, sí, sí, tiene razón el juez de línea, nada le protestaba, protestaba la gente del triángulo, eh, pero no, no, no era, posicionaba, estaba habilitadísimo, eh, y se viene el triángulo, eh, el triángulo le perdonaron la vida, eh, porque le perdonaron, ay, qué lindo gol, papá, qué lindo gol, a lo Hernán Crespo, ahí está Ávila, marcando el descuento, hermoso gol, eh, qué lindo gol, eh, a lo Mencho Medina Bello, ¿te acordás? Contra Perú, eh, no, yo no me olvido, y viene, sale el número uno, entraba Ávila, seguro el arquero, estaba 2 a 1 ahora, como dicen, el 2-0 el resultado más incómodo si te hacen un gol, eh, uno se agranda, el otro, dice, qué hago, meto el tercero, meto el, la colita detrás, es complicado, apá, linda falta, linda falta, centro de Villanegrita, el número 4 le pegaba, Gómez, se iba la pelota, y buscaba, ta, 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 sí, 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 gol, 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 empata el triángulo, vos sabés qué, me pongo a pensar el gol que cerró el tiro en el palo de Orieta, la jugada que tuvo apenas empezó en el segundo tiempo, el partido estaba 2 a 2, y el triángulo estaba enloquecido, le voy a contar una cosa, vos sabés qué, en el entretiempo estaba cerca, yo era del triángulo, estaban todos re calientes, eh, muchachos, tranquilos, no se querían sacar la foto para, para el programa, muchachos, tranquilos, mira, ahora se querían, ahí se viene, no, 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 apá, no, 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 estaba adelantado, partidazo está moviendo, qué lindo partido, papá, no hay que enojarse, muchachos, hay que divertirse, más vale que a todos nos gusta, ahí lo tenemos, a Jorge Beltrán allá afuera, dando órdenes, parece Víctor Puga, vamos a bajar de peso, Jorjito, ahora cuando me vea me vas a matar, Jorge, muy bien, sale el número 1, García, vos sabés que a Villanegrita le pasó lo mismo el partido anterior que lo grabamos, ganaba 3 a 0, se le pusieron 3 a 2, después lo liquidó, así que a no bajar los brazos, muchachos de Villanegrita, eh, a ver si viene, o tenemos una sorpresita también, eh, y se viene Villanegrita, centro pasado, a nadie, a nadie, y Ávila estaba intratable, dos goles, dos goles de Ávila, dos goles de Díaz, y quiere uno más, le va a pegar, le pegó, me lo tumbaron al número 5, me lo tumbaron a Herrera, y se viene, córner, uy, estos córner vienen, cabezazo, no me diga que se lo gana el triángulo en el partido, papá, hay muchas sorpresas en este partido, qué pasó ahí, hay mano, eh, mmm, si íbamos a cobrar toda la mano era penal, nah, no sea así, y se viene, señoras, y se viene, se viene el tercero, ay, qué bien que se lo llevó, nada, 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 lo levanta, no pasa nada, el partido, se estaba yendo a los penales, se viene Díaz, qué buen jugador Díaz, centro atrás, no llegaba nadie, se iba la pelota, saque de arco, se trae, ay, no, falta, falta, peligrosísima, última jugada, desviada la pelota, cerquita pasó, eh, con la mirada lo sacó el arquero, penales, viene el primero, Díaz, 3, 2, 1, Díaz, tapó el arquero, ay, se le escapó al número 1, estuvo cerca, me veo que se había adelantado, arquero, eh, señor árbitro, lo está viendo que se está adelantando, eh, chifle, chifle, va el triángulo para empatar, uy, me lo agujerearon al arquero, eh, chifle, fuerte chifle, eh, sacala, le dijo, va Orieta, Orieta para poner el 2 a 1, va Orieta, golazo, se lo dedicaban al arquero, estaban recalientes con el arquero los jugadores, no sé qué pasaba, ahí va el 1, ahí va el, García, García, ay, cerquita de todo, el número 1, cerquita, buena, volada, pegó en el travesaño y bajó y gol, va el 4, Villa Negrita, le pegó, gol, gol de Gómez, buena definición, miren este, el número 15 va, le pegó, ay, ¿por qué no te tirás antes? ¿por qué no se tiró antes el número 1? 15, ahí corté, eh, no, perdón, Ramos, ay, no, este le pegó como Ramos, no, eh, mirá donde lo tiraste, hermano, Medina, Medina, afuera, la posibilidad para el triángulo para pasar enfrente, uy, lo mató, cambió de arquero, Forieta, el número 11 le pegaba, Andrada, convertía, va el número 16, gol de Villa Negrita, ahora sí, toma carrera el 7, Coronel, gol de Coronel, señoras y señores, pasó a la final en el triángulo. Bueno muchachos, ¿todo bien viejo? Sí, papá, contento, 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 hey, he escuchado un partido durísimo, bastante, bastante. Villa Negrita hizo mérito también, pero bueno, uno tenía que pasar, ¿no? Dino rivales, dino rivales, dino rivales, sí, sí, sí. ¿Y ahora qué le espera? Mirá que estaban los otros mirando el partido. El caballo, el comisario. Estaban mirando el partido ahí, ¿no? Sí, sí. Che, pero no, una reacción al segundo tiempo, ¿qué se dijo? Ahí viste como dice en el vestuario, ¿qué se dijo? No, teníamos que levantar un poquito la voz para que reaccionemos un poco, así que, bueno, gracias a Dios pudimos empatar este partido y ganar por penales, ¿no? Che, tenía miedo de sacar una foto yo, yo tenía miedo de sacar una foto. Me trae de suerte vos, maestro, ¿eh? Sí, yo le dije que el gordo de la suerte. Encima tiene que ir para el asado, ¿eh? ¿Qué quieren que me maten a mí? ¿Qué quieren que me maten? Che, no, bueno muchachos, se llevan el auto cero kilómetro, el auto cero kilómetro, ah, ¿te lo agarraste igual el auto? Ah, sí. Che, bueno, felicitaciones y bueno, éxito en la final, ¿no? Éxito en la final y bueno, aplausos para ustedes, ¿no? ¡Vamos, triángulo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!